29 años al servicio de la comunidad barranqueña. En esta fecha tan especial para Enlace Televisión y su equipo de trabajo, el alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso El Hachman Rique, envió un mensaje de felicitaciones resaltando el trabajo y la trayectoria de este medio de comunicación. Feliz, feliz, feliz cumpleaños a Enlace Televisión. 29 años de alegría, de información, haciendo empresa por Barranca Bermeja. Felicitaciones Pacho, a su familia, a todos los periodistas, camarógrafos, equipo administrativo, un mundo maravilloso que han creado Enlace Televisión para todos los barranqueños y barranqueñas. Dios los bendiga siempre, felicitaciones. Por su parte, Monseñor Ovidio Giraldo resaltó el servicio a la comunidad durante estos 29 años. Asimismo, felicitó a todo el equipo que hace que cada día estemos más cerca de los barranqueños. Un saludo muy especial para todo el equipo de Enlace Televisión en Barranca Bermeja. En este 25 de agosto, cuando celebran 29 años de estar sirviendo a la región con la información, con el acompañamiento a los sucesos que ocurren en la región y el acompañamiento a las vidas de las comunidades. Un servicio muy bonito de la comunicación, muy necesario, que valoramos mucho desde la Iglesia. El servicio de la comunicación, de la prensa, del periodismo. Y por eso nos congratulamos con Enlace Televisión, con sus propietarios, sus periodistas, sus reporteros y también con los que emiten, hacen las emisiones de las noticias. A Yanir y a todo el equipo, Pedro, Sebeliche y demás. Un abrazo muy especial en este 29 aniversario de esta bonita empresa, Enlace Televisión. Son 29 años llenos de mucha experiencia y desde ya Enlace Televisión se prepara para lo que serán 30 años de trayectoria al servicio de los barranqueños. Un abrazo muy especial en este 30 años.